Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Periodistas asesinados y detenidos en Israel y Etiopía. Después de México, seguramente en las regiones que más asesinan o apresan a periodistas es Oriente Medio y África, en forma precisa en Israel y Etiopía, de acuerdo con el registro de la plataforma Periodistas en Español.com en la que tenemos el orgullo de colaborar. Nuestro director y editor Rafael Jiménez Claudín se ha especializado en esas coberturas. Ahora nos informa. La Federación Internacional de Periodistas, FIP, ha acordado respaldar al Sindicato Palestino de Periodistas, PJS, y el Centro Internacional de Justicia para Palestina, ICJP, en una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la periodista Shire Nabu Akleh en el tiroteo del 11 de mayo de 2022. Shirene era corresponsal de Al-Hashira Arabic TV y fue asesinada mientras cubría una redada del ejército israelí en la ciudad de Jenin. El reportero Ali, quien estaba presente cuando mataron a Shirene, también recibió un disparo en el hombro y podría proporcionar un testimonio crucial respecto al tiroteo y la muerte de Shirene. La FIP señala que hay motivos sólidos para creer que las Fuerzas Armadas israelíes mataron a Shirene y dispararon a Ali con premeditación, y ambos se suman a una larga lista de periodistas en la mira de las Fuerzas Armadas israelíes en territorios palestinos ocupados. La nueva denuncia sigue a la presentada en abril de 2022 ante la Corte que solicitó al fiscal de la propia Corte que iniciara una investigación sobre los ataques, mutilaciones y asesinatos sistemáticos de periodistas y la destrucción de la infraestructura de los medios en Palestina. Shirene fue asesinada sólo unos días después de que el fiscal de la Corte acusó recibo de la primera denuncia. La denuncia del grupo de abril de 2022 detalla ataque sistemático contra periodistas palestinos en nombre de cuatro víctimas mortales, Amed Abud Hossin, Yasser Murtajá, Moat Amané y Nedal Estayep, quienes también fueron asesinados o resultaron mutilados por francotiradores israelíes mientras cubrían manifestaciones en Gaza, a pesar de que todos llevaban chalejos de prensa claramente marcados en el momento en que les dispararon. La denuncia también detalla los ataques contra la infraestructura de los medios, incluido el bombardeo de las torres Al-Shurum y Al-Jawara en la ciudad de Gaza en mayo de 2021. En Etiopía, son 19 periodistas detenidos en los últimos días con la colega Meaza Mohamed, cofundadora y presentadora del medio de comunicación basado YouTube Roda TV. Fue arrastrada por las fuerzas de seguridad etíopes el 28 de mayo pasado, según informó su pareja Robel Tesfaye en Addis Standard. Según Robel, miembros de la Comisión de la Policía Federal, acompañados de fuerzas de seguridad vestidos de civil, sacaron a Meaza de la casa de un compañero de trabajo donde pasó la noche anterior. Irrumpieron en la casa de un compañero de trabajo de Meaza y confiscaron todos los materiales electrónicos, dijo Robel y agregó que ella fue la única que fuese acuestrada por la seguridad. Robel aún no sabe el paradero de su esposa. Meaza, quien trabajó en Abay Media, fue liberada el 18 de enero pasado. Después, anteriormente, había estado detenida durante más de un mes sin comparecer a un tribunal de justicia, lo que llevó a un equipo de defensa a presentar una veas corpu en la segunda sala del juzgado federal de primera instancia. Su detención de la colega eleva a 19 el número de periodistas, comentaristas y profesionales de los medios conocidos detenidos en una semana. La represión en curso del gobierno etíope comenzó con la detención de la semana anterior de una docena de periodistas y personales de los medios en un lapso de tres días. Los arrestos se produjeron en Bairdar, la capital de la región de Amara y Addis Abeba. Unamos fuerzas en las denuncias internacionales ante estos asesinatos y atropellos a las libertades de prensa y expresión. Como lo expresa la plataforma, reproduce este artículo para que todos unidos lo convirtamos en denuncia mundial. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave.